Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Mucho gusto, mi nombre es Emily Delgado y hago parte del Club de Creadores de Carol. El día de hoy les voy a presentar un bello proyecto de alambrismo. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos. Bueno, manos a la obra, vamos a comenzar nuestro proyecto. Bueno, para realizar nuestro proyecto vamos a necesitar el kit básico por tres pinzas de stone, una pinza, perlas número 4, número 6, mostastilla preciosa de 2 milímetros, alambre de Golfi calibre 24, alambre de Golfi calibre 22, cristal rondel número 4 y cristal rondel número 6. Bueno, para comenzar necesitamos una pieza de alambre calibre 22 para construir la base sobre la que vamos a decorar el alambrismo. Ahora, hacemos una argolla que nos va a servir para fijarla sobre la base. El largo debe ser proporcional al largo de la superficie de la pinza que vamos a usar. Esta pinza la consigues obviamente en las tiendas de Carol con la referencia GP015. Una vez tenemos los dos orificios, dejamos un excedente para asegurar y cortamos. Una vez tenemos nuestra base cortada, tomamos una pinza curva para que nos ayude a cerrar. Y allí, cortamos. Para comenzar a hacer los entorchados, la decoración de la pinza, vamos a usar aproximadamente 70 centímetros de alambre Golfi calibre 24. Los materiales que vamos a usar son cristal número 4, cristal número 6, perla número 6 y perla número 4. Los puedes intercalar según tu gusto. La idea es combinarlos en conjunto y hacer unas pequeñas aplicaciones con la mostacilla preciosa. Para arrancar a entorchar, vamos a dejar una ventaja de un centímetro y medio aproximadamente y doblamos. Esta pieza la vamos a fijar en el extremo que no tiene el cierre. Nos podemos ayudar con las manos. Y vamos a hacer la primera decoración. Tomamos una perla número 6. La llevamos hasta el fondo del alambre. Calculamos una distancia que nos quede por fuera de la argolla. Y hacemos el primer entorche. Con la ayuda de los dedos, empezamos a darle vueltas al alambre, buscando que quede uniforme. Con la ayuda de la pinza plana, podemos perfeccionar las curvas. Y este queda en la parte del frente. Cortamos el exceso de alambre de aquí. El alambre largo lo pasamos por debajo de la pinza. Le damos dos vueltas. Y vamos a hacer la siguiente decoración. Para ir intercambiando los materiales, en esta ocasión vamos a usar un rondel número 4. Calculamos un largo similar al primero más no igual. Y con la ayuda de las manos, entorchamos. Repetimos el proceso con una perla número 4. Lo dejamos enfrente. Una distancia similar al que tenemos enfrente. Y con la ayuda de las manos, entorchamos. Una vez están hechos las dos primeras ramitas, damos la vuelta del alambre por debajo de la base. Y vamos a poner un cristal rondel número 6. Como pueden ver, hasta este momento hemos usado uno de cada uno de los materiales. Este lo vamos a dejar un poquito más corto porque la idea es que vaya en la parte central. Nuevamente entorchamos. En este caso damos una vuelta. Y lo ponemos encima. Si el alambre se está deformando, podemos aplanarlo con la pinza de silicona. Ahora vamos a tomar unas pocas unidades, 8 para ser exacta, de la mostacilla preciosa. Dejamos una altura más o menos de 4 milímetros. Nos ayudamos con las uñas y formamos una pequeña circunferencia con las mostacillas. En el punto donde se encuentran las mostacillas, hacemos el entorchado. Damos la vuelta al alambre. Siempre el proceso va a ser así. Y hacemos exactamente lo mismo del otro lado. 8 mostacillas. Una distancia aproximadamente de 3 a 4 milímetros. Limitamos las mostacillas que queden exactas y entorchados. Y les vamos dando una inclinación hacia arriba. Con la pinza plana nos podemos ayudar a perfeccionar uniendo por la parte de atrás los amarres. Este procedimiento lo vamos a repetir a lo largo de la pinza, intercalando los diferentes materiales y llenando todo el contenido. Bueno, en este punto estamos a punto de hacer el último ramito para terminar la pinza. Ya hemos hecho varios con el mismo proceso repetitivo, intercalando las perlas número 4, número 6, igual los rondeles y las florecitas de mostacilla. Entonces vamos a hacer el último ramito. Como se va acercando al final, es importante hacerlos un poquito más cortos. Recuerden, uno lado a lado. Antorchan. El alambre por debajo, suben. Y hacemos uno central que nos ayuda a ir cubriendo el esqueleto del tejido. Esta sería nuestra última perla y elemento del cuerpo de la ramita. Entorchamos el excedente de alambre. Y con la pinza plana nos ayudamos para darle un ajuste. Es importante que las ramitas no nos queden completamente derechas. Entonces para ese proceso con la pinza redonda les vamos dando una curva más natural. Con los dedos las podemos organizar, que queden bien repartidas. Y ya la última parte es fijar la pinza, el tejido a la base de la pinza. Para esto vamos a necesitar dos pedazos de alambre de más o menos 7 o 8 centímetros. Un cristal número 4. Y en el primer ojal que dejamos, vamos a doblar este alambre. Y ya la última parte es fijar la pinza. Metemos los dos alambres por el ojal que nos quede así, frenando el ojal. Y con estas dos paticas que nos quedan aquí, lo fijamos a la parte de arriba de la pinza. Y ya la última parte es fijar la pinza del ojal que nos quede así, frenando el ojal que nos quede así, frenando el ojal que nos quede así, frenando el ojal que nos quede así. Ajustamos y cortamos los excedentes. Hacemos exactamente el mismo proceso en la parte de abajo de la pinza. Bueno, aquí tenemos ya nuestra pinza terminada, fijada por los dos extremos. No olviden acomodar las ramitas de una manera curva, se pueden ayudar con la pinza redonda para que quede más natural la decoración. También lo pueden hacer en los colores de su preferencia para que le combine con todos sus atuendos. En este caso la hicimos solamente en cristal rondel número 4 y 6, no lleva perla. Y nos sirve para atuendos más casuales. Espero les haya gustado mucho este video. Este es un proyecto muy versátil que le va a aportar un toque de originalidad y elegancia a tu outfit. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram como Bayemi Accesorios. Y más importante aún, síguenos en todas nuestras redes como carolshop.co Espero verlos en una próxima oportunidad. Chao.